En este Máster de Emergencias y Urgencias os queremos a enseñar hoy un anexo que tiene que creemos os va a aportar muchas cosas. David, cuéntanos. Lo que vamos a hacer es un módulo práctico. En este módulo práctico vamos a abordar esos temas o esas habilidades que son muy frecuentes en urgencias pero que muchas veces nos generan dudas. Vamos a repasar habilidades técnicas como por ejemplo habrá un taller de soporte vital avanzado, de atención inicial al paciente politraumatizado, de ecografía, de electrocardiogramas y también habrá alguna parte de habilidades no técnicas, habilidades de comunicación o de manejo de situaciones de emergencia. Todo esto que os ha dicho David además lo vamos a tener en dos modalidades, modalidad presencial y modalidad in streaming. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que podáis lo haréis directamente con los profesores en los diferentes escenarios y sensaciones de destreza y los que no lo haréis in streaming directamente desde vuestra casa. Creemos que esto aporta al máster un extra para que consigáis más seguridad en atención a vuestros pacientes en urgencias.